Amigas y amigos del diario, un saludo especial, hoy nos acompaña la gestora social, la ingeniera Nancy Amaya, quien nos viene a hablar de la iniciativa Semillas de Alegría. Ingeniera, bienvenida acá al periódico El Diario Televisión. Muy buenos días para toda la audiencia y es un placer estar con ustedes. El día de hoy queremos anunciarles que es llegada la época más maravillosa del año como es la Navidad, desde la Gobernación de Boyacá, encabeza de la gestora social del departamento, vamos a desarrollar la campaña Semillas de Alegría 2017, que pretende recolectar el mayor número de regalos posibles para llevar en esta Navidad a los niños de los sectores más distantes y rurales del departamento de Boyacá. ¿Quiénes se pueden vincular a esta iniciativa? ¿Todos los boyacenses? Absolutamente todos los boyacenses lo pueden hacer. El próximo 30 de noviembre, jueves de esta semana, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, vamos a estar aquí en la Plaza de Bolívar, al frente de la Gobernación de Boyacá, en una jornada cultural y artística durante todo el día, en donde la gestora social personalmente va a estar haciendo el recibo y la recepción de los regalos que los boyacenses quieran donar a esta campaña. Vamos a estar contándoles que tenemos también un bono de apoyo a partir de 20 mil pesos en adelante con el que nos pueden colaborar. O también tenemos una cuenta corriente del Banco de Occidente, que más adelante les voy a indicar el número en donde pueden hacer sus aportes y sus donaciones para Semillas de Alegría. ¿Hasta qué fecha va esa campaña? Bueno, comenzamos el 6 de diciembre el recorrido, lo terminamos el 21 de diciembre. La idea es que en lo posible, antes del 6, más o menos el 5, tengamos todos los aportes o todos los regalos reunidos. Con eso podemos clasificarlos, organizarlos y disponerlos en paquetes para los municipios seleccionados y entregarlos. Sin embargo, si por alguna razón o motivo no alcanzamos a entregar el aporte antes del 6 de diciembre, estaremos hasta el 20 de diciembre recibiendo aportes para esta linda campaña. El año pasado la campaña fue exitosa. ¿Cuáles son las expectativas? Quiero contarles que el año pasado nos propusimos recoger 7 mil regalos y gracias a Dios y a la solidaridad de los boyacenses logramos 12 mil regalos el año pasado. Este año vamos a partir de esos 12 mil regalos, son nuestra meta base, y vamos hasta 15 mil regalos que planeamos llevar en esta campaña del 2017. Quiero darles el número de la cuenta corriente a la cual pueden hacer sus aportes a Semillas de Alegría. Quiero contarles que es una cuenta que va a manejar el Fondo Mixto para la Cultura, que es una entidad externa a la gobernación de Boyacá y al despacho de la gestora social, que es una cuenta exclusiva para Semillas de Alegría 2017, y que en la medida en que se administran los recursos o se termine la campaña, cualquiera de ustedes puede pasar a pedir un informe, en términos del gobierno transparente que nuestro gobernador quiere manejar, para que miren que todo ese dinero se va a invertir en regalos y se va a invertir en Navidad. El número de la cuenta es 390-04528-4, repito, 390-04528-4, cuenta corriente del Banco de Occidente exclusivamente para Semillas de Alegría 2017. Aprovechamos el momento y coméntenos un pequeño balance desde la oficina de la gestora social de este 2017. Bueno, gracias a Dios este año fue un año de reconocimientos, de premios, de muchas alegrías y de mucho valor que se le dio al trabajo de la gestión social. Hicimos trabajo, por supuesto, con los niños. Quiero contarles que en abril, con Es Hora de Jugar, ganamos un premio de nivel nacional, en el cual la Corporación Juego y Niñez y la Consejería Presidencial para la Primera Infancia nos hicieron un reconocimiento como uno de los cuatro departamentos que fue punta de lanza o que fue ejemplo en el desarrollo del mes de la niñez. Nuestro gobernador fue a recibir con la gestora social el premio en Bogotá. Apenas hace una semana, el viernes pasado, recibimos en el Congreso de la República desde la Comisión Legal para la Equidad y la Mujer y Asociación de Primeras Damas de Colombia otro reconocimiento a la gestión social. Así que el balance de este año es significativo, muy importante, pero más allá de los premios y los reconocimientos es que llegamos a más de 7.000 niños este año, que realizamos el encuentro departamental del adulto mayor, que enviamos 13 adultos mayores a San Andrés y Providencia al Encuentro Nacional del Adulto Mayor, que lanzamos una bonita campaña con la Secretaría de Desarrollo Humano de Prevención de Violencia Intrafamiliar que se llama Soy Como Tú, que visitamos municipios distantes como Mongua, en donde lanzamos la campaña de erradicación de trabajo infantil, Boyacá le pone cero al trabajo infantil y muchas campañas más que hemos venido o como iniciativas propias de la gestora social o acompañadas a la Secretaría de Desarrollo Humano para buscar el mejor bienestar de todos los boyacenses. Bueno, ingeniera, gracias por haber compartido estos minutos acá en el Diario Televisión. A ustedes, gracias y un feliz día para todos. Bueno, y a ustedes no se les olvide ponerse la mano en el corazón acá por los niños boyacenses y seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba el diario Boyacá y en Facebook, periódico el diario Boyacá.